Música Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a FNAborro TV Noticias y como todos los martes tenemos para ustedes el invitado en vivo y en directo que es el presidente del Fondo Nacional del Ahorro el doctor Ricardo Arias Mora, eso será después de los titulares Esta noche en FNAborro TV Noticias todo un éxito fue la ciudad de la prosperidad para la vivienda y la educación que se desarrolló en Bucaramanga durante cuatro días Después de su parada en tierras santandereanas la locomotora de la vivienda y la educación se dirige a la región cafetera del país Pereira a su próxima estación Damos inicio al informativo de la actualidad y los avances de la vivienda y la educación en Colombia Bienvenidos Volvemos en FNAborro TV Noticias con el presidente Ricardo Arias Mora Presidente, bienvenido, mil gracias Don Guillermo, me alegra mucho saludarlo Un saludo para usted y por su intermedio para todos los televidentes Presidente, venimos de una apoteosis maravillosa en la ciudad de la prosperidad en Bucaramanga ¿Cuáles son los elementos que destaca usted? En verdad se lo simplificaría incluso Yo destacaría de toda esa maravillosa jornada que el ahorro hoy es visible, que el ahorro hoy es evidente como un modelo que ha transversalizado a Colombia y ha acompañado el mover, el fluir de toda una sociedad nacional Hoy tenemos un modelo financiero, Juan Guillermo, recuperado para el presente del país y creo que de allí en adelante las añadiduras que llegarán serán todas muy positivas camino a la prosperidad La ciudad para la prosperidad, la vivienda y la educación en Bucaramanga fue realmente algo extraordinario pero no solamente es eso, sino lo que viene para el viejo Caldas con sede en Pereira Desde el 10 hasta el 13 de octubre se llevó a cabo en Bucaramanga la ciudad de la prosperidad para la vivienda y la educación donde se registraron transacciones por más de 15.800 millones de pesos Fueron más de 10.000 bumangueses que asistieron a este evento de la prosperidad unos para ver el portafolio de servicios de la entidad y otros para conocer las ofertas de vivienda que habían en el lugar Un total de 1.454 personas se afiliaron al FNA 1.274 por ahorro voluntario contractual y 170 por cesantías Asimismo, se tramitaron 393 solicitudes de financiación para vivienda 237 fueron por cesantías y 156 por ABC Igualmente, se aprobaron 163 peticiones para la compra de vivienda 105 por el sistema cesantías y 58 por ABC Para un total de 7.534 trámites Demostrando la acogida de la ciudad de la prosperidad en esta parte del país Ahora, la locomotora de la vivienda y la educación va rumbo a tierras cafeteras Su próxima estación es la ciudad de Pereira, capital de Risaralda Los esperamos Ahora, los informes que hemos recibido nos indican que no solamente la cultura del ahorro En este año 2013 se ha enraizado completamente en el pueblo colombiano Sino que los jóvenes ya están asistiendo muy, muy masivamente a las ciudades de la prosperidad Como ocurrió en Bucaramanga De acuerdo, esas son digamos siembras que hemos venido llevando a cabo Bueno, ya durante este periodo Donde con los jóvenes y también incluso con los niños Hemos venido motivando la participación del ahorro Como un instrumento y como una pedagogía en ellos que se debe contener Una enseñanza que debe en ellos prevalecer Es que, mire Juan Guillermo, si me pongo a hablarle de las cifras y de la asistencia Y de todo ese mundo de cosas Pues no quiero que me lo vayan a entender mal Yo las agradezco inmensamente Son cifras que desbordan incluso cualquier pensamiento institucional Pero más que las cifras, que son muy importantes Más que las cifras, es que el ahorro hoy es un vehículo legítimo Mire un ejemplo, Juan Guillermo Pasado viernes, se juega semejante partido la selección Colombia Con la selección de Chile Digamos en el momento de aquel 3-0 y el remonte a su 3-3 Y pensaría uno, nosotros estábamos en el interno de la ciudad de la prosperidad Pensaría uno como que estuviéramos solos allí No, Juan Guillermo Y se oía incluso los goles, se oía todo Pero eran esta cantidad de, ni siquiera de cientos Sino de miles y miles de bumangueses Ingresando a la ciudad de la prosperidad Y casi que, si bien haciendo fuerza a la distancia por el equipo Con un deseo permanente, ferviente De mirar como el ahorro se transforma en vivienda y en educación personal Ahora, también pensaría uno, presidente, esto Que la cultura del ahorro es netamente urbana Que es solamente de las grandes ciudades o de las capitales o ciudades intermedias Pero lo de Santander fue apoteósico también en Piedecuesta En Girón, en Málaga Es que ese es otro tema, porque es que la ciudad de la prosperidad es una Y digamos, tiene un desarrollo A Dios gracias por él Pero Juan Guillermo, por fuera de la ciudad de la prosperidad Créame que hay una agenda tres veces más grande O sea, fábricas, empresas, sitios de sociedad Coliseos, cubiertos Usted lo acaba de decir, Piedecuesta, Girón En fin, todos estos municipios Todos queriendo interactuar con una entidad Donde se recoge y se refleja la prosperidad a través del ahorro personal Málaga, usted me tocaba el tema Queda siete horas de Bucaramanga Siete horas Siete horas por tierra y emociona saber Ver uno como los concejales, como el señor alcalde Como la sociedad civil de Málaga llega Casi que comprometiendo lo cual aceptamos Comprometiendo no solamente una atención debida a ellos Sino también un traslado que nosotros comprometimos Hacia ese municipio en el menor tiempo posible Con toda nuestra institución nacional Es el interés, es el oír del buen rumor Es cuando usted oye que están pasando cosas buenas Y entonces usted va precisamente y acude a esos escenarios Por ese buen rumor allí que se expresa Y donde la gente acude presurosa A sabiendas de que lo que se oye Es para toda una población Ahora, veo también con beneplácito Que los alcaldes están muy comprometidos Y los gobernadores Con las políticas del ahorro Y por supuesto incrementan eso en sus municipios Yo no exagero si les comento a los televidentes Que los alcaldes piden más policía Y una oficina del Fondo Nacional del Ahorro En su municipio Es lo que están pidiendo Pues digamos que la presencia institucional es muy importante Inclusive cuando uno hace siquiera el anuncio De que el Fondo Nacional del Ahorro va a hacer presencia En ese municipio Créame Juan Guillermo Ahí hay un complacido general Hay un remesón Allí hay una alegría colectiva que se genera Y por supuesto que uno lo agradece Con toda la mayor gratitud Gracias a Dios por esos hechos Y mire Juan Guillermo Es que mire el crecimiento de la entidad De 32 puntos que recibimos Vamos en 14.500 O sea, hemos crecido Yo no sé ni cuántas veces más 14.500 veces más O sea, y seguimos creciendo todos los días Porque hacemos uso de las redes Hacemos uso de la infraestructura Hacemos uso de muchas cosas Que hace que el Fondo Nacional del Ahorro Hoy esté a la vuelta de cada esquina en Colombia Pero una de las cosas fundamentales Que caracteriza su liderazgo En el Fondo Nacional del Ahorro Y el de su equipo Es que lo de Bucaramanga Y lo de Santander ya pasó Se empieza todos los días de cero Y ahora viene la ciudad de la prosperidad No solamente para Pereiras Sino para Torriz Aralda Para Armenia Para Quindío Y para el Viejo Caldas Claro Porque tenemos algunas dificultades Es bueno que el televidente lo sepa Propias de la jornada democrática Hay unos temas sobre los cuales La entidad debe tener Debe guardarse un poco Precisamente para Para cubrir una serie de De requisitos que la ley electoral Contiene Claro Entonces Juan Guillermo Estamos digamos apurados En estas últimas de cambio Y ahorita vamos hacia Rizaralda En el pretendido Que podamos convocar allí Toda la región Del occidente Del eje cafetero Que de Caldas Que de Rizaralda Perdón Que de Quindío Que de Norte del Valle Que todos puedan llegar Porque no alcanzaríamos Definitivamente Por más extensión Que hagamos a nuestra jornada No alcanzamos A cubrir todo lo que Incluso lo que está comprometido Y que queremos lograrlo Pero en fin Estamos tratando de hacer Todo el escenario posible Y apoyados ahora Con mucha tecnología Estamos llegando A todos los sectores De la sociedad Permítame Le planteo Dos cosas Que las oí En el primer piso Del Centro Nacional Del Ahorro Una de ellas Es altamente Gratificante Porque oí a una señora Que me decía Ya en el Fondo Nacional del Ahorro Ya no están exigiendo Ni pidiendo Fiador Ni codeudor ¿Eso es cierto, presidente? Sí, Juan Guillermo Eso es cierto Esa figura del fiador Y del codeudor Nunca más En la entidad O sea, nadie Ningún ahorrador nuestro Para hacer alguna operación Con nosotros Va a requerir De esa figura Diría yo Tan Que ha lastimado tanto A la sociedad colombiana Tan Que ha agredido tanto A la sociedad nacional Como es la figura Del fiador Y del codeudor No Esta entidad Ha recuperado La cultura de pago Hay una disciplina Que se está dando En la conducta Del ahorro Y hay un ahorro Que hoy Prevalece En ese interés Personal y comercial Que se ofrece Digamos Sobre un marco financiero Nacional Figura de fiador Y codeudor Nunca más Pero además de eso Cuotas de manejo Cuotas de sostenimiento En nuestras cuentas de ahorro Cero ¿Desaparece también? También Todo eso desaparece No hay ningún costo Que la entidad pueda ofrecer Nada que Que nos diga a nosotros Que el ahorro De un ahorrador Perdóneme la redundancia Vaya a tener alguna disminución No, por el contrario Vamos a buscar Una mayor tasa A ese ahorro Para efecto De que el ahorro Tenga un estímulo Correspondiente Sin que tenga Él Ningún costo Ni ninguna disminución Por cuenta Del sostenimiento propio De la figura Con nosotros Le oí Este planteamiento Y Yo me atrevo A hacerlo público Con los televidentes Si me lo permite usted Le oí un planteamiento Sobre La tasa De usura ¿Cuál es El planteamiento Que yo quiero Que se lo transmita Usted personalmente A los televidentes? Pues digamos que Usted me está haciendo Es adelantarme un poco A un documento Que le estamos preparando Al Banco de la República Y al Ministro de Hacienda Nacional Nosotros le queremos Proponerles a ellos Como entidad Del Estado Como entidad financiera Que no se hable más De la tasa de usura En Colombia Es que Juan Guillermo Partamos de De un hecho Que es claro Es que la usura Es un delito La usura Es un crimen Por lo tanto El gobierno Perdón El Estado Colombiano Para no hablar De gobiernos El Estado Colombiano No debe Nunca reconocer Ni el Delito Ni el crimen Como tal Por lo tanto Un Estado Como el nuestro Como el colombiano Un Estado Nacional No puede Reconocer La figura De un delito Como marco De referencia Para el mover Financiero Nacional Es que Juan Guillermo La tasa de usura Que llaman Que me molesta Tanto incluso Expresar ese Vocable Esa palabra Hace de que El mercado Financiero Se ciña A ella Con unos puntos Por debajo No No señor Las tasas Deben tener Una amplitud Que nos permita A nosotros En el marco De la eficiencia Y de la excelencia Poder ofrecer Unas tasas Que sean motivo Incluso De una sana Competencia Porque nos tenemos Todos que ceñir A esos techos Cuando podíamos Tener un servicio Que es el que Incluso El señor presidente De la república El doctor Manuel Santos Mucho nos apremia En ese sentido Yo sus llamadas Las tengo precisas En mis oídos Cuando el señor presidente De los colombianos Siempre me dice Que los rendimientos Financieros De una entidad Como el Fondo Nacional Del Ahorro Deben tener Todas las aproximaciones Sociales O sea Todas las consideraciones Sociales Por eso Es que nosotros Hoy Tenemos las tasas Más bajas Del mercado Porque El presidente De la república Es consciente De que nosotros Debemos un elemento De apoyo Ni siquiera financiero Sino social Que nosotros Debemos procurar Siempre Generarle un abrigo A nuestra sociedad Colombiana Señor presidente Finalmente Hay un hecho Que marca historia En Colombia Hacía Como usted lo sabe Supremamente bien 16 años Que Colombia No iba A un mundial Y hoy La discusión Ya no es si vamos Porque estamos Adentro Si no si vamos A encabezar Un grupo Para el estado De ánimo De los colombianos Para el optimismo De los colombianos Para esa cultura Del ahorro De los colombianos ¿Qué significa esto Que nos da Colombia? El comunicado De Casa de Nariño El pasado viernes Fue preciso Juan Guillermo El señor presidente De los colombianos Se expresó Al término De aquel partido Que ese partido Colombia-Chile Simbolizaba mucho La situación colombiana O sea Como Colombia Se crece A la adversidad Como en la dura Tormenta Colombia es capaz De remontar Precisamente El penoso momento Que estábamos viviendo Y como fuimos capaces Allí De lograr De un marcador Adverso A un marcador Positivo Alrededor de ese empate Que tanto Esa alegría Nos ha producido A nivel nacional Yo tengo Toda la convicción De que vamos A ir al Brasil Pero no solamente A decir que fuimos Sino a hacer El papel Más importante Que selección alguna Haya podido adelantar En la historia De la nación Es que Los colombianos Tenemos que saber Que nuestros tiempos nuevos Nuestros tiempos por llegar Serán muchos mejores Que los pasados Y que hay una historia Incluso que hoy requiere De unos hechos simbólicos Que demuestren Esa nueva Colombia En su progresar Y en su prosperar Pues presidente Mil gracias Por atendernos Los martes Pero sobre todo Y por sobre todo Mil gracias Por lo que usted hace Por los colombianos Presidente Ricardo Arias Muchas gracias Juan Guillermo Un Dios le pague Por esta oportunidad Y saludos De a usted Y nosotros Volvemos mañana A la misma hora Siempre por el canal Uno les habló Juan Guillermo Ríos Feliz noche ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina